El bote Vamos a ver el bote Igual mejor porque a la orilla esta pésima Último video superfisi Estamos listos para la foto Nos vemos En la parte de la foto El bote X X X X X X X X X Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.